Todo el mundo habla de las imágenes de Kane Middleton y el príncipe Guillermo en ese supermercado de Windsor. Atención, habla el autor de ese vídeo, lo vamos a escuchar, Nelson Silva. Habla y lo escuchamos, vamos a ver y nos vamos a reír. Sí, sí, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Hay que ver lo que llevamos, el día que llevamos hoy, de hablar y hablar y hablar y hablar de Kane Middleton. Bueno, más que de Kane Middleton, de las imágenes de ese vídeo, en ese supermercado ecológico, cerca de Windsor, del castillo de Windsor, en Londres. Y todo el mundo, que si es ella, no es ella, que si está muy delgada, que si está... Hombre, realmente. Vamos a... Bueno, antes de nada, vamos a escuchar en este vídeo, yo creo que al protagonista más protagonista de todos, al autor material de este vídeo. Lo vamos a escuchar y vamos a ver qué es lo que dice, porque es muy importante. Vamos, durante el día de hoy, a nivel mundial, se ha dicho que las imágenes es un robado pactado. Eso no hay ninguna duda. Yo, que soy fotógrafo, os lo puedo asegurar. Esto es un robado pactado seguro, pero no por nada, sino porque estamos hablando de Kane Middleton y del príncipe Guillermo, los príncipes de Gales. Ellos tienen muchísima escolta. ¿Cómo que se mete en un coche? Bueno, ahora lo vamos a escuchar. La verdad que es un poco inverosímil lo que él cuenta, lo que cuenta Nelson Silva. Pero ya no solamente eso. Es el cómo, el tal. Y las explicaciones que da Nelson Silva, la verdad que retrata aún más esta pantomima que están provocando esa Casa Real Británica, que de verdad se podían dedicar a otra cosa, porque cada vez lo están haciendo peor. Pero antes de escuchar al protagonista indiscutible de el día de hoy, Nelson Silva, el autor material de ese vídeo, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente. Le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después, que vas a tardar nada, un segundo. Va a tardar menos que los 14 segundos del vídeo de Kane Middleton. Le das a la campanita. Y ahí activas todas las notificaciones. Así, la plataforma de YouTube te va a avisar cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno, porque yo como gráfico, saltan muchas dudas. Salta muchas dudas. Es verdad que hay un programa por ahí, nosotros lo hemos utilizado, lo hemos puesto esta mañana para que lo veáis, que hace como un retrato robot de esas imágenes, ¿no? Es decir, como que pasa un filtro y se ve como más claro. Es verdad que la han utilizado todas las televisiones, ya a nivel mundial. Pero es verdad que ese programa utiliza también inteligencia artificial. Entonces, lo que hace es rellenar donde no hay datos, donde no hay prácticamente imagen, y puede salir una imagen defectuosa. Yo me he hecho la prueba conmigo mismo, con una fotografía mía, y no tiene nada que ver cómo soy yo con las imágenes que salen en ese programa, ¿no? Pero bueno, oye, está bien que se haga para quitar un poquito esa niebla que hay, pero eso siempre hay que partir de la base que no deja de ser un programa gratuito, un programa que utiliza la inteligencia artificial, que tan de moda está últimamente, y que de verdad que de real tiene poco. Bueno, nos puede dar un pequeño margen, nos puede dar una pequeña idea de cómo está. Ahora, eso sí que es verdad. A Kate Middleton la hemos visto extremadamente delgada. Y la pregunta que salta, una Kate Middleton que va andando súper rápido, una Kate Middleton que va con una bolsa en la mano, una Kate Middleton que va riéndose, yo no sé qué hace esta mujer que no está trabajando, porque esta mujer está mejor que yo y anda, vamos, a una velocidad del rayo. Es decir, van andando, según las informaciones, van andando del Castillo de Windsor a este supermercado, que hay más o menos en kilómetros, unos casi dos kilómetros. No sé, bueno, yo aquí teorías hay para todo. Es decir, para todos y seguiremos con esas teorías. También es muy extraño estas imágenes que salgan, el príncipe Guillermo con Kate Middleton y de buena primera este mismo día que salen esas imágenes, declaraciones de Lady Rose diciendo que ella no tiene nada que ver con el príncipe. La verdad que es todo como demasiado casual. Yo ahí lo dejo, demasiado casual. Ya también os puedo decir que la prensa británica tiene una bomba entre manos, que no sabemos si lo van a publicar, pero tienen una bomba que el día que publiquen eso va a estallar todo. Va a estallar absolutamente todo. Pero bueno, vamos a escuchar, que es lo importante, al protagonista indiscutible de la jornada de hoy. El autor material, yo me voy a poner los cascos, el autor material de las imágenes, de Kate Middleton, que ha dado la vuelta al mundo en el supermercado ecológico. Vamos a ver qué es lo que dice el bueno o no tan bueno de Nelson Silva. Vamos a escucharlo. Kate parecía feliz y relajada. Se veían felices de poder ir a una tienda y socializar. Kate parecía aliviada, como si hubiera sido un éxito ir a una tienda. Lo primero, vamos a ir por parte, ¿no? Kate parecía feliz y relajada. Se veían felices de poder ir a una tienda y socializar. La verdad que... No sé. Kate parecía aliviada, como si hubiera sido un éxito ir a una tienda. Se sintió natural. Yo, de verdad, esto se lo podría haber ahorrado. Pero vamos a seguir, que ahora viene el tomate. Se sintió natural. Estas son las declaraciones que dio el digital TMZ Nelson Silva, el testigo que pudo captar juntos a los príncipes legales en una tienda agrícola. Ahora. Me fijé en un par de panes que estaban eligiendo, hasta que la mujer giró la cara y me pareció que la había visto en algún lugar. Me resultaba familiar. A ver, a mí eso, de verdad, yo lo siento mucho. Lo siento mucho, pero yo este punto ya no me lo creo. Me fijé en un par de panes que estaban eligiendo, hasta que la mujer giró la cara y me pareció que la había visto en algún lugar. Me resultaba familiar. Hombre, a ver, que estamos hablando de Kate Middleton, la persona. Si antes era conocida y antes era famosa, ahora mismo es la persona que todo el mundo, y más en Reino Unido, tienen en la cabeza. La conocía de alguna parte. En un primer momento, el testigo no estaba nada seguro de si la persona a la que estaba viendo en el supermercado era la futura reina de Inglaterra. Entonces William se volvió y pensé, espera, conozco a esta persona. Le dije al personal, creo que son ellos, me los pagaba. Fue en ese momento cuando Nelson dejó de lado todas las conspiraciones sobre la desaparición de Kate, estando seguro de que era ella y se lanzó a grabarles. Fui a mi coche y cuando salieron de la tienda me limité a filmarlos. Creo que salieron por una puerta del recinto, desaparecieron y no vi ningún vehículo. Atentos, 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 que se me ha ido esto un poquito, vamos a darle un poquito para atrás. Ahí, ahí. Esto es importantísimo, importantísimo. Bueno, fui a mi coche y cuando salieron de la tienda me limité a filmarlos. Yo os puedo garantizar que eso tú lo haces con cualquier miembro de cualquier casa real a nivel mundial y te digo que es imposible hacer eso. Solamente por el tema de seguridad, es decir, los escoltas. Es decir, tú estás dentro de la tienda, lo reconoce que ellos se dan cuenta perfectamente. Si es así, que ya te digo yo que no es así, automáticamente sales corriendo y te vas al coche y empiezas a filmarlo. Yo os puedo garantizar que esto es mentira. Y después, creo que salieron por una puerta del recinto. No, hombre, si quieres salieron por la chimenea. Coño, ¿por dónde vas a salir? Pues por la puerta del recinto, ¿no? Desaparecieron y no vi ningún vehículo. De verdad, de verdad. Es decir, el tema de seguridad es... Yo cuando nos fuimos a Londres, cuando estaba Kate Middleton ingresada. Sí, el tema de seguridad era bárbaro, bárbaro. Ahora va a decir este señor que la reconoció, que se fijó, que tal, que vio que le estaba pagando, que habló con varios dependientes. Oye, ¿son o no son? Y se fue corriendo al coche y la grabó y ningún escolta le dijo nada. Eso, perdonad que lo diga, no hay quien se lo crea. Pero vamos a seguir. La que simplemente quería grabar esas imágenes para mostrárselas a su familia y demostrar así que la pareja tenía una química obvia y que estaban súper relajados. No sentí que estuvieron ocultando quiénes eran, pero no sabían muy bien cómo reaccionaría la gente porque se había acumulado información sobre su paradero. Y tuve la sensación... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, yo de verdad, hijo, querido Nelson, querido Nelson, no sentí que estuvieran ocultando quiénes eran. Vamos a ver, él iba con una gorra, pero ella iba totalmente a pecho descubierto. Ella iba sin gorra, sin gafas de sol, nada de nada de nada. ¿Cómo que no sentí que estaban ocultando? Pues claro que no, hombre, pues claro que no. Pero no sabía muy bien cómo reaccionaría la gente porque se había acumulado información sobre su paradero y tuve la sensación de que simplemente querían ser rápidos. Y tan rápidos porque ella iba como una bala. Estas son las declaraciones del autor del vídeo. De verdad, yo como profesional, yo digo que esto es mentira. Esto es un robado pactado. Esto lo han realizado miembros... Yo diría que no la ha hecho ni prensa. Yo diría que la ha hecho hasta miembros de la Casa Real y después se la ha pasado a la prensa. Pero, señores, las casualidades no existen. Con el tema de seguridad no se juega. Tú no sales de una tienda, vamos, o lo digo por experiencia propia. De momento que tú sales de una tienda corriendo y te metes en un coche y te quedas en el coche con el teléfono, vamos, os puedo garantizar que eres hombre. A ver, entre comillas muerto porque rápidamente van a ir a por ti. Te van a pedir la documentación, lo justo, para que no te dé tiempo a grabar esas imágenes. De verdad, que no pasa nada, que esto es maneras de comunicar. No saben ya cómo hacerlo ahora. Que es verdad que estas imágenes levantan más sospechas que otra cosa. Yo lo que quiero es que me digáis aquí abajo qué pensáis de todo este revuelo. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Muy buenas noches. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.